está de nuevo estamos de nuevo luego luego back to back pero este es el día 9 ustedes lo grabé un día diferente este vídeo es aparentemente de videojuegos me gustan los videojuegos y es un vídeo de tres minutos que más queremos no al contrario los vídeos aburridos deberían de ser los de tres minutos de los vídeos suaves deberían de ser los largos no anyways vamos a darle desde mi punto de vista cinco buenos juegos para jugar ya sea con tus amigos o con tu pareja o con tu familia a ver espérame antes de ver el vídeo cinco buenos juegos para jugar en local ahora en local es la misma consola que un lado de ti no en línea en local que bueno la mayoría de los delitos la mayoría tienen así creo que uno que estoy viendo y luego luego ya es el de bórdenas cualquiera de los de bórdenas se puede jugar en cooperativo yo los jugaba los jugué con mi hija están suaves los de bórdenas para jugarse en cooperativo hay mucho es que hay muchos juegos oscu parece que del super nintendo genesis por si hace poco está jugando el street 4 4 aunque no lo juegues dos verdad pero bueno ese es otro tipo de juegos suaves para jugarse en cooperativo hay muchos la verdad estoy viendo los que tengo pero es que creo que no tengo aquí aquí enfrente de mí no tengo ninguno de de dos y no pues vamos a ver pues yo iba a decir bien rápido número 5 just shapes and beats creo que es un juego rítmico desafiante donde tomaremos el papel de un cubo azul que se enfrentará a una variedad de voces y niveles muy desafiantes al ritmo de una muy buena música también podremos jugar los desafíos de la comunidad o del mismo juego ya van dos y no conozco ninguno de los dos es un juego pixel art muy bello con buenas melodías si quieres un verdadero reto este juego seguro que te lo puede dar las horas de diversión están aseguradas ok no se ve muy de mi agrado ese lo iba a comprar nunca lo he jugado pero lo iba a comprar el enter the gungeon en playstation 4 ha habido dos veces que lo he visto en especial y lo iba a comprar y no lo he comprado se ve bueno se ve suave el guacamelee lo jugué solo el uno el uno lo jugué el dos nunca lo compré es un juego divertido con una buena historia y buenos personajes si te gusta eso de la mexicanada probarlo te quedará con a jugar eso de la mexicanada bueno lo que tiene es el 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 los dibujos el 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 estilo mexicano pero 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 jajaja los casos crash es claro y es decir o blinding of isaac ese no es porque a mi espérame pero antes de que digas el blinding of isaac se puede jugar cooperativo la otra persona te ayuda con una cosa pero naaa como no como no eres así realmente la persona o sea el otro jugador así es machafa pero mi opinión es en nuestra zona de 2 hemos valorado y creemos que todos los juegos de pelea entrarían en esta categoría pues si es un juego plataformero de disparos donde ocuparemos el papel de dos el cuphead el cuphead es más creo que el café creo que está más fácil de dos creo realmente no lo he jugado de dos ni de uno de reconocer estos juegos si te gusta darle like lo que le faltó el video esa no no déjate el audio déjate la edición está bien digo no está eso pero como que por decir ahorita el cuphead ni siquiera lo mencionaron casi nada osea salió el cuphead y de voladas un poquito más de información de los juegos por decir el gungeon también alguien como ahorita como dije yo que no lo digo para mi sino para las otras personas que quieran saber del juego no tienen mucha información del juego pero bueno de todos estos ese es el que se me antoja comprar más el enter the gungeon bueno video corto chavos 3 minutos es más yo creo que me voy a grabar otro para tener grabados para que no vuelva a porque luego lo que es el lo que fue para mi el domingo no el domingo no el sábado tampoco el sábado tampoco realmente pero que fue el lunes, martes y miércoles esos tres días se me dificultó grabar videos por por mi horario de trabajo y las horas que que grabo pues voy a grabar de una vez otro bueno chavos este fue el video número 9 vámonos con el 10 de una vez los veo en un rato vamos a ver vamos a ver